Esta es la quinta edición, es un ciclo que es Descubrí Misiones desde adentro, donde vamos mostrando las diferentes zonas de la provincia y realmente es un gusto poder invitar a todos los municipios. Vienen tan entusiasmados, tienen tanto para contar y para mostrar. Hoy tocó, hoy fue la quinta edición de la zona de las flores. Entonces, por eso tenemos a todo este espectáculo de orquídeas y todos los municipios con sus diferentes productos y demás. ¿Y qué dicen los porteños, los bonaerenses que pasan por este lugar y ven esta presentación? Siempre aman, nosotros nos aman de todos lados. Somos muy amados los misioneros. Todo lo que es belleza atrae un montón y sobre todo la calidez humana que tenemos en la provincia. Que eso es un gran valor, tenemos un valor humano enorme. Y tenemos esta casa para recibir a todos los misioneros. Aprovechar este gran recurso que tenemos y mostrar, mostrar y dar visibilidad al mundo entero lo que somos. Vamos a realizar en este invierno, ahora las vacaciones, el 15 de julio. Así que si andan por Misiones, no pasan de largo por Monte Carlo y quédense a nuestras fiestas de una cerveza que lo vamos a estar esperando. Nosotros trajimos, bueno, esta justamente está hecha con la misma tierra colorada. La tinta es tierra colorada de Misiones. Más de uno dice que se siente el aroma a Misiones poniéndose la remera. ¿De qué emprendió? Así que este es el emprendimiento desde Olla Negra, de Ignacio Galero, que vive en Puerto Rico y justamente tiene su emprendimiento ahí. Aprovecho la oportunidad para invitarles a los municipios a venir a Iguazú, a dejarnos materiales promocionales para que nosotros también podamos acompañarlos. Y cuántas ganas de venir también a la casa de Misiones, ¿no? Porque en definitiva todo lo que generan desde el área que llevas adelante del turismo abre las puertas, es la primera puerta que abren los bonaerenses y los porteños antes de llegar a la tierra colorada. Bueno, es el check-in, es el check-in directamente a nuestra provincia, acercarse acá a la casa de Misiones porque somos la provincia de la innovación. Así que es increíble, ¿no? Porque la cantidad de propuestas nuevas que ofrece nuestra provincia relacionada a todo lo que es tecnología es realmente sorprendente. Somos provincia de vanguardia, sí. Somos provincia de vanguardia. Impresionante el Silicon recién inaugurado, la escuela de robótica, la escuela de innovación. Sí, el MIDI que hizo su desfile la semana pasada, Misiones Diseña. Realmente todo lo que propone la provincia es algo que se distingue a nivel internacional.